Es que ya no se podía continuar Que más da Seamos amigo tiquite Ya vamos a ser por última vez Fue una noche inolvidable En la mañana despertarme Ese es mi nombre Que ni siquiera dejaste Como dice el sudor de mi cuerpo Mírame Para entregarle a él Tená tranquilamente Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizás Que equivocadeta pues no lo logrará Por nuestro amor de amor Más da una novela más Y que más da Oye por esa novela Te dieron veinte mil Pásame A mí me dieron doscientos Voy a llorar Dime culpa Pues piensame Que yo también Quiero volver a mi lado Pero la puerta te he cerrado Porque a mí No se me puede olvidar Como dice Que ni siquiera dejaste Como dice Para entregarle a él Tená tranquilamente Si quisiste borrar Si quisiste borrar Como otro cuerpo quizás Que equivocadeta pues no lo logrará Lo nuestro es un amor Y que más da Tú eres mi muchacha Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo secara de sudor Cuidado Y buscaste otro amor Ni siquiera preguntaste Si lo nuestro terminó Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo secara de sudor Y buscaste otro amor Seamos amigos Dijiste ¡Vamos allá! ¡Vamos! Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo secara de sudor Y buscaste otro amor Quiero volver a mi lado Pero la puerta te he cerrado Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo secara de sudor Y buscaste otro amor Y buscaste otro amor Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo secara de sudor Y buscaste otro amor Hoy yo nací mejor Así bien sabes Que yo también sufrí Por ti Por ti mujer Por ti no, por ti no Si no dejaste Que mi cuerpo secara de sudor Si no dejaste Y buscaste otro amor Quiero volver a mi lado Pero la puerta te he cerrado Si no dejaste Que mi cuerpo secara de sudor Y buscaste otro amor Dulce te parece Muchacha Si no dejaste Que mi cuerpo secara de sudor Y buscaste otro amor Oye Marcelo ¡Hey! Dame la moña por favor Ahora Escucha ahora Escucha ahora Escucha ahora Ni siquiera Ni siquiera para ti ¡Muchacha! Dímelo otra vez Cinturita A cinturita Va cinturita A cinturita Va cinturita Cinturita Vaya como mueve la caberita ¡Mamá! ¡Puro chafle! ¡Puro chafle! ¡No! 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 Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo secara de sudor Y buscaste otro amor Quiere volver a mi lado Pero la puerta te he cerrado Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo secara de sudor Y buscaste otro amor Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo secara de sudor Vamos a venir a viajar, y buscamos ¡Samparampampana! ¡Samparampampana! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Opa! ¡Colombia! ¡España! ¡Como quieras! ¡Venezuela! ¡Wilber y Antonio Castaneda! ¡Ahora! 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 ¿Qué agarraste? Que mi cuerpo secara del sudor Y buscaste un amor Quiero volver a mi lado Quiero en las puertas cerrado ¿Qué agarraste? Que mi cuerpo secara del sudor Y buscaste otro amor ¡Ahora! 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 ¡Muchas gracias, maestro! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!